Max Truss estaba, no se estaba jugando, pero estaba en duda su rol, sobre todo en la post-temporada, y creo que lo que hizo sobre todo este fin de semana, le asegura a Eric Spolstra y al resto del cuerpo técnico del Miami Heat, Juanca, que Max Truss va a continuar como en el quinteto titular. Es que se ha visto muy bien el equipo con él allí, ¿ok? Y sobre todo Don Carlos Robinson ha estado fatal, fatal. Ayer estuvo 12 minutos en cancha, solamente dos triples intentó y lo falló los dos. Fatal lo de Don Carlos Robinson. Sí, eso es como la crónica de una muerte anunciada. Sí, y otra cosa, Juanca, a destacar de estos dos partidos, creo que lo de ayer lo más importante, a pesar de lo de Struz, y lo entiendo perfectamente, pero creo que lo más a destacar, lo más importante fue lo de Oladipo, porque Oladipo tenía un mal juego ayer, y adiós de Miami para siempre. ¿Ok? Probablemente no iba a haber mucha más participación, y evidentemente al estar en un contrato de un año no le iban a dar el billete. No estoy diciendo que con lo de ayer se lo haya ganado ya, pero sí le abre la puerta para continuar, para seguirlo intentando. Si le hubiese ido mal ayer, creo que esa puerta se cerraba de una vez. Y lo otro, Juanca, que creo que es hasta lo más importante, Erick Spoltra, cuando más provecho le sacó a LeBron James, sobre todo en la parte de los cuatro años que estuvo en Miami, el último año y medio, él lo probaba mucho en el puesto cuatro. Y ahí, a pesar de que él no le gustaba mucho a LeBron, le sacó muchísimo provecho.